¡Suscríbete! 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 La gente que está viendo en vivo Está dando los aplausos también desde allá Desde casa Ellos son el sabor de mi pueblo Music band Con sus lindas cachiporras también Hacen su ingreso A escena A escena Recuerda que posiblemente cada una de las bandas va a tener Para se muestra Cada una con su show Así que esta tarde se va a poner buena En este gran evento Show de bandas Donde tres bandas Ya está Participando Chau, chau, chau Y ya está ¡Gracias! 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 Ellos son las de Juntos de Charatenango ¡Gracias! 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 Que se escuche nuevamente Ellos son monos y cristianos Ellos son monos Latinos Music Banda 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 Music Banda